En las últimas horas fueron capturados dos hombres y una mujer de 20, 21 y 28 años de edad, naturales de Pereira y Apía, en pleno centro de Pereira. Estos serían los presuntos responsables de la muerte de un abogado el pasado mes de febrero a las afueras de las instalaciones de una notaría de esta municipalidad. Un cuarto involucrado, presuntamente, se encuentra fuera del país, pero ya fueron realizados los trámites pertinentes para la notificación azul de Interpol. En el proceso de convivencia y seguridad ciudadana, investigación criminal, inteligencia y prevención se logró una operación, la cual se denominó Espartano. Esta operación permitió la captura de tres sujetos, los cuales habrían participado en los primeros meses de este año en el homicidio de un abogado en un prestigioso sitio de la ciudad de Pereira. Estos hechos se presentaron en una registraduría. Esta persona fue ultimada en su momento, a través del proceso de investigación criminal y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logra ubicar la orden de captura, el allanar las pruebas suficientes y poner a recaudo de autoridad competente a estas personas por los delitos de homicidio. En este momento estamos en proceso de judicialización a esperas del resultado de la audiencia. En otros hechos fue asesinado Carlos Enrique Bedoya, de 25 años, en el barrio Las Brisas de Pereira. Al parecer, este hombre habría defendido a una mujer que estaba siendo maltratada físicamente. La víctima, quien venía de una fiesta en compañía de su amigo, Jonathan Alexander Aristizábal, cuñado de Carlos, y Juliana Betancur Rivera, una vecina, presenciaron los hechos, por lo que intervinieron para que la femenina no fuera más golpeada, al parecer, por quien sería su pareja. Los jóvenes siguieron unos metros más adelante, pero fueron atacados, presuntamente por el novio de la mujer, quien les dijo que no fueran metidos y a sí mismo los hirió con un cuchillo, resultando como víctima fatal Bedoya Vélez y sus amigos se encuentran estables. Sí, se presenta una situación de riña e intolerancia en jurisdicción del remanso. Es ultimada una persona con arma blanca. Esa persona pierde la vida en el lugar de los hechos. Es conocido el caso por la parte de investigación criminal. Y dentro de los actos urgentes que desarrollamos con nuestra policía judicial, con nuestros cuadrantes del sector remanso, logramos tener ya la plena identidad de quien cometiera este delito. Y estamos trabajando para sacar las órdenes de captura de esta persona y ponerla a recaudo de autoridad competente.